Muchos opositores al gobierno estaban que se los llevaba el insurgente tren interurbano, porque ayer se dio el abrazo de la transformación, el abrazo del Estado de México. Así es, con mi turbida y guerrero, entre dos cabecitas blancas, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Alfredo del Mazo dieron muestra de que lo primero es el bien común. Eso fue ayer y hoy en la mañanera el mandatario federal habló de su asistencia al último informe de gobierno y agradeció al PRIista por el trabajo coordinado. Bueno, ayer acudí al informe del gobernador Alfredo del Mazo. Ya he dicho que hemos trabajado de manera coordinada, ha habido mucho respeto y hemos puesto por delante el interés general, el interés del pueblo, independientemente de las banderías partidistas. Cuando se gobierna hay que hacerlo para todos. Hay que recordar que el 15 de septiembre, en compañía del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y de la gobernadora electa de la entidad Delfina Gómez, el presidente López Obrador inaugurará la primera etapa de El Insurgente, nombre otorgado al nuevo tren México-Toluca. Y aquí vale mucho reflexionar sobre la reacción de opositores al gobierno actual. Lo que muchos les están llamando a esto como pacto de impunidad, incluso hoy hubo una primera plana de un periódico nacional, en el mundo democrático se conoce como pacto federal. Por alguna razón piensan que este gobierno ha cerrado puertas y no va en el mismo vagón que los opositores. Pero, ¿no que no se puede ir en el mismo tren hacia un mejor país? ¿Era tan difícil colaborar con el gobierno federal? ¿O es que los gobiernos que se asumen como oposición han olvidado que su responsabilidad es actuar en beneficio del pueblo? Pero, por fortuna, no todos los gobernadores han tomado esta postura cerrada. Ahí tenemos, por ejemplo, a Alejandro Murat destacando los caminos en Oaxaca o programas sociales, la implementación de programas sociales en Oaxaca. ¿Os acuerdan también de Omar Fayad colaborando desde el gobierno de Hidalgo para activar el aeropuerto Felipe Ángeles con vías de transporte terrestre, incluso terrenos? Se critica la asistencia del presidente al informe del Estado de México, pero la colaboración del gobierno federal de la Ciudad de México y del Estado de México es clara. El tren interurbano, un elefante desde la administración de Peña Nieto, pues no estaría lista sin esta colaboración. Y la verdad es que los que no han querido colaborar con el gobierno federal han sido muy pocos y el resto, la verdad es que están contentos porque hay para todos y para todo. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.